Y el ex mundialista de España 82, Jaime Villegas, recomienda al futbolista del Real España, Eder Delgado, tomar con prudencia la convocatoria de emergencia que recibió a la selección nacional. En un comunicado emitido anoche por la Federación de Fútbol, el volante de contención de Real España, Eder El Camello Delgado, fue convocado a la selección nacional con carácter de urgencia. Bueno mire, estamos contentos por Eder, pero no es una convocatoria definitiva, él va por una lesión que sufrió Peralta, el jugador del Ranger de Escocia, y si Peralta se recupera, Eder va a tener que regresar, lo llevan para tenerlo en forma como emergente prácticamente. En Costa Rica, Radio Monumental aseguró que Mario Martínez había fichado para Herediano. Bueno, Mario Martínez es jugador de Real España con contrato en vigor, no hemos recibido ninguna oferta en firme, eso del Herediano, no sé quién habrá filtrado esa noticia, porque con nosotros nadie del Herediano se ha puesto en contacto ni con el jugador. Radio Monumental de Costa Rica. Bueno, pero por eso le digo, son situaciones que a lo mejor las hablan allá en lo interno, en Costa Rica, que el jugador les puede interesar, pero nosotros no tenemos ninguna información. Es más, yo estuve con Mario el domingo en Miami, y más bien me hablaba de que se le había acercado el representante de Peralta para el Rangers, de Escocia, pero el Rangers no puede contratar jugadores por una prohibición que tiene de la federación de ese país. ¿Y es cierto que podría ir a Australia, Mario Martínez? Eso sí, eso sí, anda un técnico de un equipo australiano en Estados Unidos, para verlo en algunos de los partidos amistosos. HRN informó anoche que Ismael El Chucky Gómez, volante argentino que jugó con Herediano, estaba arreglando con Real España. Hay varios jugadores que están en cartera, hay un argentino, dos uruguayos, pero un brasileño, pero no hay nada concreto todavía, en cuanto nomás nosotros tengamos firmado algún jugador refuerzo, lo vamos a hacer público. Hoy, los directivos Car Esteves y Mario Capati viajaron a Miami en representación de Real España al sorteo de la Conca Champions. Jaime Villegas también aceptó que Carlos Cosli podría ir al fútbol de Tailandia y ratificó que Alan Alemán tiene contrato con los aurinegros.